¡Vamos! He terminado de evacuar a los heridos. Pronto me reuniré contigo. ¡Vamos! ¡Vamos! Espero llegar a tiempo. ¡Vamos! ¡Dios mío! Patio despejado. ¿Qué hacemos con los prisioneros? ¡No disparéis! ¡Nos...! ¡Vamos! ¡Faltaba una! ¡Habrá que fijarse más de ahora en adelante! ¿Cuál es nuestra situación? Aquí parece que... ...que los cuatro estados tienen que ponerles algún rastro de lágrimas. ¡Vamos! 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 ¡Ven! ¡Nos están bajando! ¡Están ahí! ¡Abrid fuego! ¡Abró! ¡Merda! ¡No me gusta alcanzar! ¡No quiero perderte la mano! ¡Tú eres insaciable de verdad! ¡Anda! ¡Esta! ¡No es por eso! ¡Hermano! ¡No! 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 ¡Estamos recibiendo disparos! ¡Vale será la carga! ¡Tenemos compañía! ¡La veo! ¡Acabar con ella! ¡Vamos! ¡No! 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 Eh, espera. Esos cabrones tienen recursos. Puede que hayan puesto trampas. No te preocupes. Me cargaré a todo lo que se mueva. Tómatelo con calma. Y estate alerta. Un momento. Voy a mirar. No vayas lejos. Iré a ti. No te olvides de esto. Besame. Vale, amigo. Es tu turno. No voy a decirte nada. Mira, te creo. Y por eso vamos a pegarte hasta que dejes de respirar. Así el siguiente... Cabrones. Desátame. No voy a dejar ni a uno vivo. Tranquila, Sofía. Se ha derramado mucha sangre. Hemos perdido a muchos. ¿Y no crees que ya habéis sacrificado bastante? Es... Cuanto conocemos. Me equivoqué contigo, Lara. Dime cómo puedo ayudarte. Tengo que poner a salvo a los demás. Pero la entrada a las catacumbas está bloqueada. Veré cómo solucionarlo. Te vas a poner bien. Estoy bien. Me recuperaré. Pone a los demás a salvo. Respira. Vamos a salvarla. Solo aguantame. Debe de haber un modo de salir. Ahí está. Igual puedo desbloquearla desde aquí. Es una especie de arsenal. Funcionará. ¡Alejaos de la puerta! Gracias, Lara. Estarán a salvo en las catacumbas. Sé que buscas la fuente divina. Pero mi gente morirá por protegerla. Tu gente ya está muriendo. No la podéis proteger para siempre. Hemos aguantado mucho. Pero me alegra... tenerte de aliada, por ahora. Se están juntando en la torre. Aunque la gente haya. Llévalos a un lugar seguro. Te necesitarán. ¡H um! ¡Hablir! Lala, estoy aquí, pero nos disparan desde los helicópteros. Necesito que llames la atención de la Trinidad como sea. Dejádmelo a mí, puedo hacerlo. ¡Aquí! ¡Ayúdanos! ¡Aquí! ¡Ayúdanos! ¡Aquí! ¡Ayúdanos! ¡Me quedo muerto! ¡Acabemos con esto! ¡Aquí! 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 ¡Gracias! ¡Jaco, parece que vamos por delante! ¡Están aquí! ¡No logramos! ¿Estás ahí, Yala? La Trinidad está invadiéndola toda esta tierra. Estamos abramados en las tratafundas que hay debajo. ¡Mierda! ¡Aguantad! ¡Móriete allí! ¡Sólo tú y yo! ¡Granada, va! Aquí, Equipo 5. Nos dirigimos a las catacumbas. Necesitamos refuerzos. ¿Está aquí? ¡Por supuesto que estoy aquí! ¡Lo vengo! ¡Granada, va! ¡Granada, va! ¡Guantan! ¡Yala! ¡No! Venga, intentadlo. ¡Vamos! No está detallando. ¡A adelante! ¡Eliminadla, ahora mismo! ¡Acavenos! ¡Enemigo avistado! Jacob, se han ido. Me temo que esto no se ha acabado. ¿Me vas a contar algo más de este sitio? ¡Te lo has ganado! Ven conmigo. En la antigüedad nuestro profeta trajo la fuente divina a este valle. Mis ancestros construyeron Kitad para protegerla del mundo exterior. ¿Por qué? ¿Qué es la fuente divina, Jacob? Un artefacto olvidado hace mucho tiempo. Creemos que contiene un fragmento del alma de Dios. La leyenda cuenta que los que miraban la fuente se volvían inmortales. Pero siempre hubo quienes se sintieron atraídos por su poder. ¿La Trinidad? Sí. Pretenden extender su oscuridad por el mundo. Con la fuente sus soldados serían imparables. Pues ayúdame a encontrarla antes que ellos. Esa no es tu carga. Claro que sí. Mi padre murió por esto. No puedes llenar el vacío que tienes dentro, Lara. Solo puedes liberarlo. La encontraré. Contigo o sin ti. Espera, Sofía. Déjame ir. Tengo que hacer todo lo posible. Ha sangrado por nosotros. Quiero ayudar. ¿Sabes dónde está el Atlas? En la Catedral. Abajo, en los archivos. Pero no te seguiremos hasta allí. ¿Por qué? ¿Qué encontraré? Hay otros. Los Inmortales. Matarán a todo el que entre. Mi padre cree que detendrán a la Trinidad. No puedo fiarme de eso. Lo sé. Ten. Toma esto. Te ayudará a llegar a la Catedral.